Gracias a los amables compañeros aquí presentes, los amables oyentes de la Z101, el gobierno de la tarde. Mira, nosotros comentábamos aquí cuando el presidente Danilo Medina anunció el programa de asistencia a los trabajadores independientes, llamado PATI, para beneficiar alrededor de 200.000 trabajadores independientes. Recuerdo que lo primero que me llamó la atención y por lo que vi que eso no iba a ser como tan efectivo como debería ser, fue que se dijo que la base de datos que se iba a tomar para beneficiar a esos 202.000 ciudadanos iba a ser la base de datos del sector financiero formal, del sector bancario. O sea, la gente que tenga cuenta de ahorro, entonces que se sepa que son trabajadores independientes, bueno, entonces le iban a llamar. Ayer incluso, recordamos que José Luis nos dijo, no sé si fuera del aire o si fue en el aire, que tiene un amigo que es trabajador independiente, un tipo que no tiene problema económico, pero lo llamaron. Mire, usted ha sido seleccionado para el programa PATI, porque parece que hicieron algo al azar de trabajadores, gente que se entiende que no tiene empleo, que no está registrado como empleador ni como empleado, pero que tienen una cuenta de ahorro o una cuenta bancaria en el sector formal. Bueno, pues miren, eso, una de las razones de que les resta eficiencia al impacto social que debe tener en personas que tengan ciertas necesidades es que aquí hay una serie de trabajadores independientes, una cantidad importante de trabajadores independientes, incluso que tienen empresitas informales en varios y así sucesivamente, que no, no solo que no se han ocupado de abrir una cuenta bancaria, sino que muchos de ellos ni siquiera tienen la posibilidad de abrir una cuenta bancaria porque el propio sistema se lo impide por determinadas circunstancias. Y hago referencia a eso porque hoy el superintendente de bancos, que antes era un orientador sobre finanzas personales y ha tenido que suspender en parte esa actividad para dedicarse a la labor tan seria que sería encargado del superintendente de bancos, como me refiero a Alejandro Fernández W., dice que en sus primeros 100 días de gestión va a gestionar o va a elaborar o a diseñar un proyecto, un proyecto de norma para regir las cuentas de nómina y evitar prácticas que se dan en este momento, que tienen que ver, por ejemplo, con un individuo que consigue un empleo, pero el individuo tiene antecedentes penales y cuando el empleador le dice, mira, te voy a abrir una cuenta o ve y abre una cuenta para yo depositarte tu sueldo por la transferencia bancaria, el banco le dice, no, usted no califica para tener una cuenta. Entonces ese individuo tiene la posibilidad de conseguir un empleo y al mismo tiempo tiene un impedimento bancario que le puede provocar la pérdida del empleo, tal vez porque tiene antecedentes penales, aparece en la base de datos que tiene. Entonces también le pasa lo mismo a gente que tienen, que ya están en la lista negra, en los bureaus de crédito, por asunto de morosidad, que tuvieron problemas, de que no pagaron una tarjeta de crédito, que no pagaron tal o cual es deuda, entonces ya aparecen en el bureau de crédito como que son mala paga y entonces los bancos, todos lo colocan en una especie de lista negra y entonces no le permiten abrir una cuenta bancaria, lo cual le impide a ese individuo poder acceder al mercado financiero formal, aun cuando puede ser un individuo que en ese momento tenga un trabajo, aunque informal, que le genere lo suficiente ingreso como para incluso hacer transacciones bancarias hasta importantes y de cierto valor para el propio banco en términos de rentabilidad, de ganar, ganar. Pero tú tienes otra situación, gente que tiene ingresos, pero que no tiene ingresos cotidianos normales que puedan justificarlo ya, entonces a la ley monetaria y financiera se agrega la ley contra el lavado de activos que entonces pone mayores impedimentos a eso. Yo recuerdo que no hace mucho me tocó la administración de un área donde había un par de trabajadores que eran un par de trabajadores informales en el sentido que se les pagaba mensualmente, quincenalmente, se les pagaba un suelo, pero eran gente informales. Está bien, yo te voy a pagar quincenalmente tanto, pero no estaba registrado, ni estaba registrado como empleado, ni nada por el estilo. El asunto que me dice el individuo, mire, yo quiero abrir una cuenta bancaria, pero yo voy al banco y el banco no me permite, me dice que yo no califico porque yo no tengo cómo justificar ingresos porque yo no. Y yo le he dicho que yo tengo un empleito informal, pero que me dan mi mensualidad. Entonces voy al banco y cuando voy al banco le digo, mira, tengo una situación con una persona que quiero abrir una cuenta bancaria para yo poder depositarle, pero él no es empleado formal, yo lo paso es que él me hace servicio y cosas, yo le doy su mensualidad. Pero usted le paga un ingreso fijo quincenal, sí, yo le pago un ingreso fijo quincenal, pero eso no está registrado en parte, porque no es mi empleado, porque yo no soy empleador. Bueno, cuando le digo hace dos meses, pues trata de hacerle un documento, un cheque, para que le pague con cheque, para que él entonces pueda cambiar ese cheque. Y cuando él cambie ese cheque, entonces ya vemos que va a ser un histórico. Entonces cuando él tenga tres meses recibiendo su pago con un cheque personal, entonces él va a venir con la copia de esos cheques de los últimos tres meses para entonces demostrar que él tiene un ingreso más o menos regular y que entonces califica para tener una cuenta bancaria. Oye, fíjate una cosa, yo tuve que esperar cuatro meses pagándole con cheque al tipo para que entonces él cambiara su cheque, igualándole yo mismo la copia del cheque para luego entonces ir al banco y decirle, mira, ábreme una cuenta a este individuo que él califica. ¿Tiene una relación laboral con eso? Sí, y entonces exactamente, yo le estaba acreditando una relación laboral que al final podía perjudicarme en cuanto a si hubiera habido alguna demanda laboral o algo por el estilo. Pues para que nos demos cuenta las dificultades que tienen determinados ciudadanos, aun cuando no estén en actividades ilícitas, para poder acceder a una base, para poder estar incluidos en una base de datos del sistema financiero. Por lo tanto, el gobierno debió buscar otro tipo de mecanismo para identificar a los trabajadores informales que en verdad necesitan cinco mil pesos mensuales para poder entonces ayudarse un poco en medio de esta pandemia. Y así tú tienes, por ejemplo, yo menciono siempre las peluquerías, porque la peluquería con la que uno tiene más relación. Yo particularmente me recorto con... El individuo que me recorta a mí es un individuo que me recorta hace 25, 30 años que nos criamos juntos y es lo que tiene una peluquería informal. Ese no está registrado en ninguna parte, pero ese es un trabajador informal y tiene una microempresa. Pero seguro va a abrir una cuenta bancaria y le dice no, es que tú no calificas porque tú no tienes forma de demostrarme que tú tienes ingresos fijos, que tú tienes ingresos de tal regularmente. Y entonces ese es el individuo que necesita los cinco mil pesos del patí. No es un individuo que tiene una cuenta bancaria y que tiene transacciones y que se mueve y que deposita y no deposita. Pero aparte de eso, eso implica otra limitación. La grave limitación de que entonces ese individuo, cuando necesita un dinerito prestado para capitalizarse, tiene que ir a del prestamita que le cobra 20% quincenal. O que le cobra un 10% quincenal, que equivale a un 240% mensual. El prestamista, para que ustedes tengan una idea, la tasa de interés más alta que cobra un banco, la más alta que cobra un banco por cualquier financiamiento, con este caso la tarjeta de crédito, es de un 60% anual. 60%. Los prestamistas te prestan a un 240% anual o a un 400% anual. Para que uno tenga una idea de cuán costoso le sale el dinero a ese individuo que necesita más que el que pueda acceder al sector financiero formal, pero que entonces tiene impedimentos para acceder. Qué bueno que Alejandro Fernández se motiva entonces a hacer este anuncio. Refiriéndose específicamente a los casos de trabajadores que tienen la posibilidad de conseguir un empleo formal, pero que necesitan entonces abrir una cuenta de nómina y que si tienen antecedentes o tienen monosidad, no se le abre la cuenta de nómina. Y es posible que el empleador diga, bueno, mira, yo no te voy a emplear porque yo no te puedo pagar por cheque, yo no te puedo pagar efectivo. Yo te puedo pagar con una cuenta de nómina, si no, no te voy a pagar. Entonces mejor me voy a buscar otra persona para darle el empleo. Entonces esa persona no solo tiene una limitación de acceder al sistema financiero formal, sino que tiene una limitación de acceder a un empleo formal. Eso no puede ser. Es una gravedad, una barbaridad. Y menos después, si usted cumplió con su pena de cárcel, ya cumplió, si usted está eximido de cualquier responsabilidad penal. Pero son normativas, no hay que culpar del todo a los bancos por eso. Porque el banco tiene que cumplir con normativas que están vigentes. Por eso el superintendente habla de someter un proyecto de norma para que entonces la Junta Monetaria, porque él es miembro de la Junta Monetaria, entonces haga esa norma y que esa norma entonces comience a aplicarse. O sea, que eso se va a tomar tiempo. Eso no se puede hacer de la noche a la mañana. Y no es una decisión que puede tomar de manera administrativa como se pueden tomar otras. Y ahí entonces llamo a las personas que ahora ven al superintendente. Bueno, mira, como tú antes escribías sobre los derechos de los clientes del sector financiero, sobre los derechos de los ciudadanos frente al sector financiero, y hablaba mucho de finanzas, y ahora te toca ser regulador, entonces tú vas a ir a corregir todas las cosas que se pueden considerar irregulares. Sí, pero esas correciones no se hacen de la noche a la mañana. Esas correciones no son tan fáciles de hacer. Hay que normarlas. Y por eso él habla de someter un proyecto de norma, a ver si se aprueba. Y luego que se apruebe, entonces se ponen en vigencia. Porque hay que cumplir como quiera con los procedimientos legales. De manera administrativa, lo que puede hacer es exhortarle, tal vez, a determinadas entidades financieras, miren, señora, vamos a buscar un mecanismo. Un mecanismo que pueda permitir el acceso de determinados ciudadanos a una cuenta de ahorro, una cuenta bancaria que le permita entonces acceder al sistema financiero formal. porque en este caso de lo que estamos hablando es de una pérdida para esos ciudadanos que es mucho mayor, pero también es una pérdida para el sector bancario porque el sector bancario es lo que le interesa tener. Mientras más cuentas abiertas tiene y más personas tiene ahorrando, pues es más beneficioso para ellos. Ahora tiene limitaciones porque tiene que cumplir con normas prudenciales que le impiden. Entonces tú no puedes abrir una cuenta a una persona que no tiene cómo justificar sus ingresos, aunque sean poquitos los ingresos. Entonces, como no tiene forma de justificarlo, si tú le abres una cuenta es posible que puedas recibir una sanción de la propia entidad reguladora que es la que ahora está abogando y qué bueno que sea así por corregir esa situación. Porque esa es una situación que mantiene en una limitación permanente a muchos ciudadanos de la informalidad, de la actividad económica informal. Ciudadanos que tal vez tuvieron algún tipo de problema, de conflicto con la ley, pero que ya no lo tienen. Ciudadanos que tal vez cometieron algún error y por eso aparecen entonces con antecedentes penales, pero no son delincuentes. Son gente que, además, gente que si incurrió en actos delictivos y luego entonces, que es el objetivo de toda sociedad, este individuo trata de regenerarse, se arrepiente de haber hecho lo mal hecho y quiere entonces seguir haciendo lo positivo, lo bien hecho, no actuar incorrectamente, pues entonces la propia sociedad a través de sus instituciones tiene que darle la oportunidad de que se reinserte, porque si no te va a decir, bueno, yo lo voy a volver otra vez a delinquir. ¿Por qué? Porque tengo todas las puertas de la actividad o de la acción honorable, las tengo cerradas. Entonces tengo que volver otra vez a donde tengo la puerta abierta. ¿Cuál? La de la delincuencia, porque ahí no tengo impedimento. Esta sociedad que me metió preso por yo haber cometido un acto indecoroso, un acto ilegal, me ayudó a arrepentirme de eso. Yo reconozco que lo hice mal, ahora yo quiero entonces entrar a la sociedad de manera honesta, pero la misma sociedad me lo impide a través de sus instituciones y eso hay que corregirlo. Ojalá que se le dé la oportunidad al nuevo superintendente de bancos a través de la Junta Monetaria de poder desarrollar una serie de acciones que tienen que ver con mejorar los derechos de los ciudadanos en cuanto al acceso al sector financiero y que de esa forma podamos corregir esa fatalidad que no solo afecta su acceso al sector financiero como ciudadano, sino que le quita la posibilidad de convertirse en un ente productivo, positivo, toda vez que se le impide obtener un empleo o se le impide formalizar un negocio que esté informal por el hecho de que las normas que están vigentes en este momento le impiden acceder a algo tan sencillo como una cuenta de ahorro en un banco.